Aquí, solo quería decir que la abuelita, aunque tal vez no me entienda muy bien, tiene sobrinos bisnietos en China, en Cuchabamba, muchos diferentes, y tal vez muy pronto en El Salvador. Y que aunque, digamos, no estén todos los bisnietos, seguro que muchos estuvieran aquí, se darían cuenta de qué alegría es tener que la abuelita está aquí con nosotros, y que, bueno, todos los bisnietos la queremos mucho. Gracias. ¡Bravo!